y bueno estamos preparando la pretemporada no porque es algo bastante especial para nosotros y llevamos ya no sé cuántas copas así que bueno lo dejaré temporalmente me estás hablando a mí me estás hablando a mí joder abogado abogado sal ratita quiero verte la coleta abogada el ser que se estimula mediante las partículas cerebrales se dedica a ver youtube para estimularlas o matarlas esto que hago yo es algo así muy freestyle y bueno lo voy a hacer hoy de cabacho hola soy cabacho no puede ser bueno en el episodio anterior popopo y sus amigos se fueron a enfrentar a bola de pichar tercero después de encontrarse con auper que se había transformado en la señorita torpedo bueno a mí ya muchos de vosotros ya me conocéis pero bueno acabo de venir del mundo digital ya madre de los ojos y de ahí ahí te lo haya macho y me diga de y venga de la puta hijo de que yo era puta debería que esta puta mierda venga de la puta y también mario la fuerza del minecraft difícil ser ante tu cabal cabal deberás conseguir para victoria poder alcanzar que la fuerza del minecraft difícil ser la fuerza te acompañe bueno que pasa osea muchos de vosotros me habéis pedido que hicieran entrevistas con jagger mierdas de esas no porque bueno pues ya tengo muchos fans y os traeis cualquier mierda hey muy buenas a todos guapísimos aquí vegeta 777 en un nuevo video directo de minecraft bueno muchos de vosotros me habéis pedido que subiera algo de novedad al canal así que decidió subir una nueva serie de planeta vegeta con willy y con los demás muy buenas a todos amiguitos de corbus clan hoy os traigo una nueva carrera con con josemi y con bala que tal bala muy buenas a todos chavales os vengo a informar de que se ha descubierto que una madre se ha comido la mierda de su hijo y lo ha descubierto que era ella misma si podría ser bastante interesante si por favor que pasa chumachos muy buenas querida turita del señor muy bueno hoy os traigo un nuevo capítulo de minecraft minecraft porque muchos de vosotros me habéis pedido y bueno quería subirlo porque el viernes me voy con bajel a darme por culo je